¡Hola a todos chavales! ¡Yo soy Deik! Y hoy os traigo el segundo sneak peek de la actualización de Brawl Stars en el que vamos a ver el nuevo brawler Moe, que es una ratita ¡Pero muy chiquitita! ¡Muy chiquitita! No, pero no es broma, que es el brawler más pequeño del juego O sea, es que al menos por cómo se ve, es el más pequeño Vais a flipar, de hecho, cuando juguéis contra él os va a dar miedo de pisarlo porque es que lo vais a poder pisar A ver, no vais a poder, pero imagínate, estaría guapo, ¿eh? Yo qué sé, pasas por encima y le quitas toda la vida, ¿no? ¿Te imaginas? Sería increíble Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar todo lo que tiene el nuevo brawler con los básicos, la habilidad estelar, los gadgets, la ulti, todo, también la maestría Así que bueno, pasamos al juego Y lo primero, se ve así en el icono del jugador, es una rata que no ve Claro, la rata no ve, empiezo a sospechar que es un topo, ¿eh? Empiezo a sospechar... Es que tío, parece un topo, ¿no? Más que una rata, bueno, pero bueno, el caso es que es una rata, pero vaya Y bueno, os aviso de que este brawler va a ser el primero que saldrá con la actualización que va a salir concretamente el día 29 de agosto con un acceso anticipado, por si lo queréis comprar Y si no tenéis pensado comprarlo con el acceso anticipado podéis esperar al día 5 de septiembre que lo vais a poder conseguir por créditos Pero oye, si alguno tiene pensado comprar al ratatouille recordad código de ahí que la tienda Brawl Stars que os lo agradezco un montón Pero claro, como digo, este es el primer brawler de la actualización Luego tenemos otro que es un brawler legendario que literalmente es un sensei del sushi O sea, se pone a cortar sushi en mitad de la partida Se llama Kenji, como digo, brawler legendario Lo he probado, o sea, todavía no os lo puedo enseñar pero vais a flipar porque ese brawler va a estar rotísimo O sea, la ulti no tiene sentido Dentro de muy poco subiré también este brawler al canal para que veáis cómo funciona Así que si no te quieres perder nada, deja tu like en este vídeo y suscríbete al canal con la campanita para estar atentos a futuros vídeos del canal Para que lo veáis, esta es la pose de victoria es como que saca la excavadora y ya no es tan pequeño porque claro, tiene una máquina enorme como Meg Y lo primero que nos dice es que Mou es una rata ciega que vivía en las alcantarillas de Star Park hasta que un buen día Grom la encontró y la adoptó La pobre ratita, mira pobrecita Ahora forma parte del equipo de mantenimiento de Star Park y usa su querida excavadora Dora Se llama Dora la excavadora, o sea, eh... Es curioso esto, ¿no? Es rarito ¡Mira la Dora, mira Dora! Y usa a Dora para explorar túneles subterráneos La verdad que muy buena lección porque Dora es muy buena descubriendo cosas como por ejemplo en la serie cuando te pregunta ¿Dónde está el mar? ¿Alguien me ayuda a encontrar el mar? Pues no lo sé, está detrás tuyo, ¿estás ciega o qué, niña del averno? Uf, es que me ponía de los nervios esa cosa, eh, uf Pero bueno, nos dice que además de explorar también deja un poco de destrucción a su paso cosa que le pone as de los nervios A ver, normal, ¿no? Pero bueno, este es el brawler para que lo veáis Bueno, el brawler y su máquina porque es que literalmente la máquina O sea, el brawler no es el brawler, es la máquina El brawler mide esto, la máquina esto Pero bueno, vamos a pasar a ver primero sus estadísticas Y primero tenemos que tiene 6.400 de salud con una velocidad de movimiento rápida Y su básico se llama lanzarrocas ¿Lanzarrocas? Mou lanza una roca que rebota una vez, se parte en dos y al impactar se rompe en piedras más pequeñas Tanto las rocas como las piedras inflingen daño O sea, todo inflige daño De hecho, cada una infringe mil de daño con un alcance largo y una velocidad de recarga normal Y luego tenemos la super que se llama Doral Excavadora Es que esto es una locura, tío De hecho, en inglés se llama Mous Machin O sea, la máquina de Mou Aquí hemos ganado nosotros, eh Aquí ganamos la comunidad hispanohablante Doral Excavadora es mejor nombre, chaval Pero en el resumen, lo que hace la ulti es que se mete por debajo de la tierra y luego sale haciendo daño En total hace 1.640 Con una velocidad larga que esto lo veremos después mejor en el juego Y luego también tenemos estadísticas de la máquina O sea, es que también te... Bueno, 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 bueno Cuando te transformas en la máquina Cuando te transformas en la máquina O sea, tirando la ulti empiezas a hacer daño con un básico que es mucho más corto Y como veis aquí nos dice que hace 6.800 de daño con un rango corto y tiene una velocidad de recarga muy rápida Y cuando estás transformado en la máquina puedes tirar otra ulti que te transforma otra vez en el bichito, ¿sabes? Pero bueno, pasamos ahora a ver sus gadgets y nos dice el primero que se llama Caza Tesoros que Mou desendierra algunos objetos prestados que aumentan la velocidad de recarga de la super en un 50% durante 5 segundos O sea, que en resumen cuando tú pulsas esto recargas la ulti un 50% más rápido En resumen Y luego el segundo que aquí no pone nada porque esto es un error que tiene la developer build O sea, no os preocupéis que cuando salgan el juego lo tendremos bien Nos dice que Mou recorre una corta distancia en su perforadora destruyendo muros en el proceso Y luego tenemos las dos habilidades estelares que es la primera se llama Avalancha y nos dice que los ataques base de Mou rebotan una vez más Y también nos dice que el alcance del ataque sigue siendo el mismo O sea, que a ver en vez de rebotar una vez de la piedra rebota más veces Y luego tenemos esta segunda habilidad estelar que se llama Quinta Marcha y Dora, la excavadora de Mou se mueve más rápido al lanzar bajo la tierra Esto no está mal pero yo creo que es mejor la primera habilidad estelar sinceramente Pero bueno, vamos a probar las dos habilidades estelares para que la veáis comenzando con la primera y con el primer gadget también Luego también probaremos la skin que tiene pero antes de nada vamos a ver su maestría además de los pins que hay por aquí por si queréis verlos por encima que este está guapo es como que le brilla la bombilla tan guapos por aquí tiene un corazón que es un quesito luego tenemos por aquí la máquina que es como que de repente se transforma mira que guapo chavales está chulo el pin os lo pongo un poco por encima para que los veáis estos de la maestría pero bueno, un poquito estos son los pins que va a tener este brawler y como ya os he dicho la maestría que va a tener vamos a ver que tiene por aquí porque fijaros que lo primero que aparece es este pin como siempre luego tenemos este icono de jugador y el título que tiene es amante del queso eh, está bien está bien podría haber sido mucho peor o sea, vale, te lo acepto te lo acepto porque hay veces que los títulos son un poco raros pero este está bien pero bueno, dicho esto ahora sí que sí pasamos a ver este brawler en partida con además una pantalla de carga que está hecha solamente para él mirad que guapo pero bueno, ojito con el brawler mira que pequeñito mira que pequeñito madre de dios madre de dios no, no, no es que esto es increíble es que esto es increíble me camuflo me camuflo en la gente es que no me ven mira esto oficialmente este es el brawler más pequeño de Brawl Stars es una locura además es súper mono pero bueno, fijaros en su básico porque lo que lanza es una roca que se va dividiendo en piedrecitas entonces realmente no es que tenga este rango sino que puedes dar alrededor si das alguna piedra no lo puedes calcular perfectamente es como spikes ¿sabes? como las espinas pero ¿qué pasa? que cada piedrecita de las que veis por ahí quita mil de vida si das una por ahí porque claro si no das ninguna pues hombre no vas a hacer nada entonces por ejemplo si yo me acerco a este hombre le quito mil se me alejo un poco le quito mil pero ¿qué pasa? que claro yo puedo dar dos a la vez si conseguís que más de una piedra golpee a un enemigo en vez de mil de vida le vais a quitar más de mil porque fijaros por aquí que yo hago ¿veis? dos mil de vida y eso se consigue pues como veis por aquí cuanto más se disperse más probable que le dé más de una piedra y por ejemplo a ver si conseguimos por ejemplo tres mil mira ahí está chaval si se lo tiras a lado y le dan varias rocas a la vez bueno claro tampoco es que sea lo más fácil del mundo pero ojo eh ojito chaval es un brawler como digo de tipo spike que puedes dar con las espinas porque si das solamente con una pues quitas mil habilidad estelar la cual me permite que esa piedra se divida más veces como veis por aquí que se divide hasta tres pero si no tuviera esta habilidad estelar como veremos después solamente se divide en dos vale pero esto lo veremos después no os preocupéis así que bueno por un lado tenemos el básico de este bichito que puede reventar o por el contrario no hacer casi nada y que te dé solamente mil de vida pero aquí señores y señores es donde viene la parte graciosa porque la ulti puede atravesar las paredes porque claro va por debajo de la tierra y con esta ulti puede sorprender a los rivales fijaros por aquí que yo aparezco y me transformo en una máquina que es enorme que esto va rapidísimo pero claro el rango es enano vamos a volvernos a transformar para que lo veáis un poco mejor por aquí la ulti como veis se tarda en recargar un poquito de tiritos o sea no es que sea lo más rápido del mundo pero tampoco es muy lento y la cosa es que con esta ulti si das a alguien en ese camino le quitas 1640 como veis por aquí y además atraviesas los muros y de hecho esta cosa lo que quita son 680 o sea me refiero yo di por aquí es que no tiene casi rango me voy a volver a transformar para que lo veáis un poco mejor pero por aquí yo por ejemplo le reviento mirad esto chaval mirad eso chaval seguramente estéis pensando que eso está roto que madre mía pues atención porque es que aún no habéis visto la mejor o sea no habéis visto la guinda del pastel y es que la cosa es que con la ulti yo no sé si supercell van a nerfear esto porque igual está muy roto no tengo ni idea pero cuando la ulti sube a la superficie hace 3000 de daño fijaros eh voy a hacer 1600 que es lo que hace de normal por pasar por ahí más luego cuando sale a la superficie fijaros 3280 solamente por salir es que esto es una locura o sea no tiene sentido yo voy por aquí y de repente le reviento le reviento pero que flipas lo malo es que esta ulti tiene un tiempo limitado o sea no se queda aquí para siempre o sea que lo tienes que aprovechar bien y además como ya habéis visto cuando yo tiro la ulti me sale otra ulti por aquí que si la gasto simplemente me transformo otra vez en mou solo que sin la excavadora que a ver no te sirve de nada pero claro la pregunta es si aprovechamos al máximo todo lo que puedes hacer con la ulti ¿cuánto daño haces en total? vamos a verlo con el robot de aquí de 1000 de vida bueno de 1000 de 100000 no concretamente así que bueno yo voy por aquí le pasamos 1600 más luego los 3200 y empieza a disparar mira 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 eh bueno bueno le acabo de quitar se quedan 67000 le acabo de quitar unos 33000 de vida más o menos para que os hagáis una idea de lo que revienta este brawler que de hecho para la caja de atraco ¿cuánto porcentaje le quitará la caja de atraco? más adelante lo veremos para quitarnos la curiosidad pero ya veis que la ulti si lo das bien revienta pero claro la ulti puede estar muy rota todo lo que tú quieras pero por otro lado tenemos por aquí el alcance que es que no es nada es que mira esto es que mira loco loco es un alcance muy muy bajo por lo tanto si no lo das bien no vas a hacer absolutamente nada con la ulti y por si acaso alguien se lo preguntaba cuando tú estás metido debajo de la tierra no te pueden hacer daño fijaros que me está disparando yo voy por aquí y no me hace nada o sea soy inmune a ver es obvio porque al final estoy debajo de la tierra me refiero al final es algo normal pero bueno ya estáis viendo lo que revienta este bicho madre de dios tío es que esto es una locura es que esto es una barbaridad madre mía esto es muy loco no no es que esto es muy loco tío lo único que como digo la ulti si das un tirito mirad lo que se recarga es que es casi nada y para solucionar que la ulti se recargue más rápido fijaros lo que pasa ahora porque yo doy un tirito se recarga eso pero si pulso el gadget os recuerdo que cuando lo pulso la ulti se recarga un 50% más rápido durante 5 segundos entonces si yo ahora lo pulso fijaros lo rápido que va bueno se nota eh se nota porque claro yo doy un par de tiros y ya tengo la ulti oficialmente si señor no esto es una locura escúchame este brawler puede ir muy muy roto dependiendo de como lo uses porque como digo puede estar muy roto pero tienes que usarlo bien porque si no no hace nada y bueno ya en modo normal ni te digo o sea que hagas mil de daño si no das más de una roca es la verdad de estudio pero bueno esas son las primeras habilidades estelares y vamos a pasar ahora al segundo gadget y a la segunda habilidad estelar para que veáis que a ver en mi opinión estas dos son peores que las primeras porque bueno lo que hacía la primera habilidad estelar es que el básico se dividía más veces y fijaros que ahora no lo tengo puesto y se divide dos veces ¡Nee! yo prefiero la primera habilidad estelar eh la verdad que no esta no compensa mucho esta es un poco meh porque se sigue dispersando que eso si que es verdad pero claro al final la otra se divide en tres al final también o sea me refiero se divide tres veces en vez de dos que yo creo que es bastante peor porque como veis no hace tanto daño y claro la cosa es que a cambio esta ulti va más rápido que yo realmente ¿para qué? para que os hagáis una idea esto es lo rápido que va o sea para esto no vas a tener el triple de división de un básico tío es que no me merece la pena no sé si esta habilidad estelar la van a cambiar eh porque me parece súper inútil es que no entiendo de hecho para que lo comparéis os dejo por aquí las dos ultis una con la segunda habilidad estelar y otra con la primera para que veáis lo rápido que va por aquí y fijaros que también tengo otro gadget el cual solamente se puede usar cuando tengo la máquina lista si no no me deja bueno más bien la excavadora o dora cuando tengo dora cuando tengo a dora claro es que se llama dora la cual también me parece un chusco porque es que comparado con el primer gadget que recargas la ulti un 50% más rápido fijaros la comparación por ejemplo con este o sea esto lo que pasa es que tú vas por aquí y puedes atravesar los muros de un dash y lo rompes a ver no está mal pero pero ¿para qué? porque claro si me dices que eso hace daño a los enemigos pues hombre igual te lo compro digo vale va está guay y está así más o menos tal pero es que mira mira lo que hace mira cosquillas hace cosquillas esto hace cosquillas no hace absolutamente nada tío solo les empuja no hace daño entonces bueno teniendo en cuenta todo esto yo os recomiendo que os pongáis la primera habilidad estelar y el primer gadget con este brawler porque como estáis viendo es que es inútil o sea es que ¿para qué quiero yo hacer así y decir ¡eh cosquillitas! cosquillitas! se ha quedado así ¿tú qué le pasa? pero bueno igualmente yo os los enseño por aquí pero como veis la verdad que son bastante peores que lo que hemos visto antes así que bueno me voy a quedar con estas dos de aquí tranquilamente y esto está mucho mejor y bueno luego tenemos la pose de derrota que escúchame es buenísima atención eh atención es una ratita que de repente dice uy ¿qué pasa? uy ¿qué pasa? y se pone a dar vueltas y se pone a hacer el corro de la patata ¿pero qué es esto? la pose de derrota es increíble la de victoria es esta de aquí pero bueno ahora sí vamos a ver cómo es este brawler jugándolo en partida y después lo jugaremos con la skin de aquí que es como de un queso y bueno ahora probaremos este brawler en partida con bots pero antes quiero hacer el experimento de atraco a ver qué porcentaje le quita este brawler solito ¿cuánto daño le hará la caja? porque a ver pensad que solamente voy a tirar una ulti y los básicos que me deje la ulti no voy a hacer mucho más pero bueno lo vamos a comprobar y voy a tirar de todo tiro la ulti para que cuando pase por abajo le haga daño y luego al subir también porque ya sabéis que la ulti cuando sube quita 3200 de daño que eso no tiene sentido tío luego pulsaré todos los básicos y veremos cuánto porcentaje le quita así que ojo no brawler contra la caja de atraco estamos al 100% tiro la ulti tiro todo y vamos a ver vamos a ver mira cómo baja que se la revienta se la revienta al solo se la revienta al solo como alguien deje este bicho por aquí por esta zona del mapa y no vayan a atacarle te revienta la caja pero te la revienta en un segundo los básicos no porque no hacen nada pero con la ulti esto es una locura tío igualmente vamos a probarlo en balón brol a ver qué tal es porque este brawler tiene pinta que como digo puede reventar mucho o puede que no haga nada depende de cómo lo juegues porque a ver sinceramente creo que es un brawler que va a ser un brawler que esté fuerte pero balanceado a la vez o sea como que no esté el más roto del mundo ¿sabes? que va a ser un brawler que dices vale me hace mucho daño si me pilla pero si no me pilla me lo puedo reventar y con eso me refiero a la ulti porque si yo hago esto por aquí a ver voy a ir por esta zona a ver a ver pum bueno chaval también una cosa que no me gusta mira me transformo otra vez en este señorito de aquí de Mou y algo que no me gusta es que Dora la exploradora cuando sale hacia arriba bueno bueno eh cuidado cuidado cuando sale hacia arriba empuja los brawlers o sea no es como que te los deja ahí sino que como que hace una explosión y los aparta fijaros ya por si acaso no os habéis dado cuenta yo tiro esto por aquí voy a ver si la seli me deja vale mira pum ¿veis como que la aparto hacia los lados? eso no me gusta porque claro con mi rango que tengo yo no quiero que me la apartes o sea que por un lado mala ahí la ulti la verdad eso si que no me ha gustado pero bueno hay que tenerlo en cuenta por si acaso quieres atacar a los brawlers aunque bueno vamos a verlo un poco más en acción de hecho puedo ir por aquí mira es que atravieso bueno cuidado epa epa vamos a ir a por la lidi vamos a ir a por la lidi pum te reviento te reviento veis lo que os digo veis lo que os digo realmente si no alcanzas a ninguno de ellos es que te quedas vendidísimo al final porque estos son bots y se han acercado pero si no es que casi no llego a darles eh la verdad que es un brawler que yo creo que va a estar un pelín balanceado así que la verdad que va a estar fuerte porque es un brawler nuevo pero no va a ser el más fuerte de la historia ¿sabes? de hecho escúchame quiero comprobar una cosa ¿qué pasa si consigo la pelota? o sea la pelota es más grande que yo un momento un momento un momento espérate que esto es serio esto es un momento serio vamos a ver vamos a ver bueno espérate que se están reventando entre todos por favor conseguimos esto vamos 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 vale suéltala 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 pelota suéltala pelota bicho suéltala pelota vale bien a ver si consigo la pelotita ¿cómo está esto? no me lo puedo creer no me lo puedo creer pero si es más grande la pelota que yo ¿pero qué es esto? la madre que me parió y de hecho me puedo hacer autopase me puedo hacer autopase loco loco me puedo hacer autopase también con esto además mira fijaros que cuando me llevo el estelar o bueno cuando aparece aquí la pose de victoria no está la excavadora no está Dora porque a ver imagino que es demasiado grande entonces no aparece por aquí pero bueno como dato curioso y mira para terminar de probarlo bien me voy a poner la skin por aquí que esta skin va a ser una skin especial va a costar 29 gemas o mil blines por si la queréis comprar que la verdad está graciosa porque yo que sé es que es un queso así que bueno vamos a ver qué tal es en partida y fijaros por aquí que es lo mismo solamente que el ratón ahora es amarillo está guapo eh está guapo este hombre tío te imaginas que mete yo que sé Brawl esta es una colaboración con Marvel en el futuro y este Brawler de aquí es Ant-Man estaría guapísimo en verdad eh pero bueno vamos a ir por aquí a ver si le reviento mira 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 atravieso todo bueno 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 reventamos por aquí perfecto perfecto ahora me quedo vendido ahora me quedo vendidísimo durante unos segundos y quiero probar a hacer una cosa oye otra vez un Doge marcando gol pero esto que es se repite la historia quiero probar a hacerme un autopase bueno mis com no Doge no vale uy por dios digo la va a marcar otra vez me reviento a todos me reviento a todos por favor por favor veis como casi no hago daño veis lo que digo dependiendo de la situación puede ser un Brawler que esté roto o puede ser un Brawler que no haga nada literalmente vamos a concentrarnos tiramos esto por aquí tenemos la ulti perfecto voy a intentar madre mía es que no hago nada recomendación disparad de lejos porque de cerca no hacéis absolutamente nada porque ya veis que le da solamente una bala con suerte le da dos y tío me quiero hacer un autopase pero pasando por debajo de aquí sabes en plan hago esto y paso por debajo mira madre tú madre tú que guapo y ahora si marco un golito acabamos ganando la partida para probar este Brawler un poco para que lo veáis por aquí y bueno no sé que opinaréis vosotros ponedmelo por los comentarios pero yo como digo creo que es un Brawler que va a estar fuerte porque es un Brawler nuevo pero que realmente en situaciones específicas igual te hace cosquillas solo van a tener que nerfear 100% pero bueno tendremos que ver cuando salga y solamente nos queda por ver el último Brawler el Brawler legendario Kenji que tiene pinta que va a estar muy guapo así que recuerda que si no te quieres perder nada puedes dejar un like en este vídeo suscríbete al canal con la campanita y código de creación de Rollstars así que nada este ha sido el vídeo y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Gracias!